Bueno, ahora vamos a empezar con lo que estamos para acá. Estoy muy feliz de introducir a Ana Mascal. Estoy muy excitada por el título, Confesiones de una Futura Terrorista. Ella nos va a dar una guía de cómo combatir estas medidas antiterroristas. Ella trabaja para Wikimedia y es una abogada para Wikimedia de Bruselas. Creo que es la primera vez en el Congreso. Ah, la segunda vez. No te investigué muy propiamente. Estoy muy contenta de tenerla aquí. Muchos aplausos para ella. Gracias. Gracias. Como ya han escuchado, yo no hago ninguna de las cosas que hace Wikimedia y Wikipedia. Yo estoy basada en Bruselas y en realidad yo hago el lobby desde nuestra comunidad. Y estoy aquí para hablarles de una de las propuestas de leyes que estamos observando en el desarrollo de una de estas leyes y mis preocupaciones como activistas y cómo esto va a pasar y cómo va a afectar mi trabajo y el trabajo de ustedes. Y básicamente todas nuestras expresiones en línea. Quiero compartir con ustedes que esto me hace realmente me enoja y creo que hay bastantes buenas razones para estar aquí y espero que después de la presentación escuchar vuestra perspectiva y que quizás ustedes puedan estar de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que es esta ley? En septiembre de 2018, la Comisión Europea salió con esta propuesta de prevención de la diseminación de contenido terrorista en línea. ¿De qué es esta ley? Esta ley es acerca de Internet, de contenido. Va a prevenir lo que va a ser un problema porque la prevención de cosas en línea siempre es problemático para nosotros. Mañana voy a hablar un poco más de cómo la Comisión Europea entiende esto y si realmente cómo la Comisión, cómo esto se puede definir en la ley. Hay muchas banderas rojas que hemos visto cuando primero vimos la propuesta. Quiero darles un poco la estructura, un poco, el marco de toda esta propuesta. Esta es la Unión Europea primero. Es la legislación de la Unión Europea, de los 27, 28 estados miembros. Es debatible qué es lo que va a pasar ahí. Es importante saber que cuando tenemos leyes de la Unión Europea, estas son las leyes que influencian las leyes de cada país y esto viene primero, antes de las leyes de cada país. Cuando se implementa en cada país, esto es lo que va a pasar finalmente, porque es lo que lo influencia. Lo segundo es que esta regulación es parte del mercado digital único. Uno de los objetivos de la Unión Europea, que la Comisión Europea crea las leyes y luego lo que ocurre es que las leyes europeas son, con las leyes de los países, es similar. Y lo que queremos hacer es que... Lo que queremos hacer es que... Para ser honesta, creo que la legislación que habla de cómo la gente se comunica en línea y que es considerado lo que se quiere y lo que no se quiere, no tiene que ser parte de la comunicación libre, sino parte del mercado. Y también eso es una preocupación. También, como vieron en la primera diapositiva, esto se llama regulación, pero no quiero ir en mucho detalle en esto, de la legislación en Europa. Lo importante es saber que la regulación es una ley que una vez que se adopta por la Unión Europea, una vez que el Parlamento la vota, es vinculante para todos los miembros de la Unión Europea. Lo que significa que no hay más discusión de cómo tendría que ser, cómo se tiene que usar. Por supuesto, en cada país hay distintas decisiones, en distintos miembros, pero una vez que esta ley sale de Bruselas, no se puede hacer mucho de cómo se va a aplicar. Y esto es importante porque por ahora la discusión acerca de esto, para nosotros la discusión es lo que pasa en Bruselas. Hay algunas versiones de la ley y la Unión Europea la propone, el Parlamento la mira y después produce su propia versión de la ley. Y después el Consejo de Europa, donde están los representantes de cada uno de los estados miembros, también acuerda en una versión nueva y después tiene muchas conversaciones y negociaciones para llegar a una ley. Y cada uno tiene una idea propia de cómo una ley tiene que ser y este proceso, entonces, no solamente es complicado, sino que también no es transparente. Y casi que no hay una información oficial de cómo las decisiones son tomadas, cómo se documentan, etc. Estas son las partes en donde ahora estamos, y voy a hablar más de esto más tarde. Hoy quiero hablar de las consecuencias potenciales de la ley original de la Unión Europea, porque va a ser muy complicado y confuso si miramos a todas las propuestas que están ahora sobre la mesa. Y también de forma informal en los estados miembros y también de forma informal en los estados miembros y aún para todo el proceso. Así que cualquier cosa que gane no es segura. Y prometo que casi estoy, que termine con esta parte, y hay una directiva de comercio, y esta es la parte que es muy relevante para esta conversación, es que la plataforma, de acuerdo a los servicios de internet o de hosts, no son por defecto responsables del contenido que se muestra en línea. Entonces esta premisa es que nos protege, y protege nuestra privacidad, y que no pueden perseguirnos, y no pueden mirar del contenido potencial ilegal. Eso quiere decir que tienen que mirar todo, pero por supuesto pueden ser notificados, y tienen que ver si la información de los usuarios puede quedarse o no. También hay una directiva para combatir el terrorismo. Esta es una parte de la legislación que es bastante reciente, y no todos los países en la Unión Europea la implementaron todavía. Entonces para nosotros fue un poco confuso que tenemos una nueva propuesta que está hablando de la comunicación, de lo que ya se mencionó en esta directiva, pero todavía no sabemos cómo funciona, porque esta ley todavía no está implementada en absoluto. Entonces también es difícil de entender por qué no quieren esperar. Entonces, ¿por qué la Unión Europea quiere esta ley? Es para que la gente postee a través de distintos servicios, y esto es un asunto importante. ¿Por qué este asunto conflictúa con el mercado y la hormonía del mercado digital? Hay algunos números serios, el 94% y el 89%. Les pregunto si tienen alguna idea de qué se tratan estos números. Sí, es acerca de gente. Pero la gente, pero estos números están presentando... El porcentaje de la gente, 94% es el porcentaje de gente que dice que no se han encontrado con contenido terrorista en línea. Entonces solamente 6% de la gente realmente tienen acceso a contenido terrorista. Es importante decir que solamente lo dicen, pero no lo podemos chequear, qué tipo de contenido fue. Es una alogía de que un juez dijo de pornografía. Es verdad si lo veo, no es muy bueno, la verdad. El 6% no es un porcentaje grande y la Unión Europea tiene problemas más grandes de que ocuparse. Por ejemplo, todos tenemos problemas con la contaminación del aire y nadie se ocupa para eso. Entre 15 y 24% no se sienten afectados por el contenido terrorista y los niños tampoco los afecta de manera grande. Una de las razones por las cuales estos porcentajes no son muy altos para justificar esta ley. La otra es la exposición a imágenes de crímenes violentos a través de redes sociales. Bueno, sabemos que los submodelos de negocios, hay modelos de negocios que incentivan la publicación de contenido para la gente, contenido para leer o para mirar. Esta segunda parte no está siendo cubierta por la propuesta. Pero cuando hablamos con los representantes de la comisión, ellos empiezan a mostrar su teléfono y decir, mira estos videos que son tan mal, y en realidad esto yo lo encuentro que es bastante injusto decir que no es un argumento. Yo no quiero bromear acerca de ese tipo de videos, porque por supuesto es algo que yo no quiero ver. Es muy violento, pero también se puede decir que el problema es que no es que el video está ahí, sino que a alguien le han cortado la cabeza. Y claro, hay que perseguir la fuente de este tipo de videos y no solamente porque el video está ahí. Otra razón por la cual la ley está siendo propuesta es que este es un problema para ciertas poblaciones vulnerables y para contrarrestar la radicalización, hay evidencia cuál es la relación entre el contenido que está publicado online y si la gente se radicaliza. La comisión no presenta ningún tipo de investigación en esto, que si hay alguna correlación o no. No, de nuevo, se pregunta cómo se les ocurrió esta idea de mostrar que hay evidencia para decir que la radicalización está conectada con el contenido online. Y bueno, personas de la comisión dijeron, bueno, se nos ocurrió que hay algún tipo de conexión y simplemente se nos ocurrió. Bueno, y finalmente cuando leemos el reporte de la Comisión Europea acerca de la lógica de esta ley, por supuesto vienen a la mente los ataques terroristas que han pasado y por supuesto se pueden nombrar los eventos violentos que han pasado en Europa y hacer una conexión entre el hecho de que alguien tomó un camión y se fue en contra de persona o que alguien participó en una balacera y es difícil de regular la relación con el contenido. Y eso realmente no está bien documentado. Y cuando presioné a los representantes de la Comisión Europea, si esto realmente es verdad, y por ejemplo, si los que hicieron el ataque de la Bataclan en París, si realmente habían posteado esto en línea o no. Y en realidad no dijeron nada. Claramente hay muy buenas razones, entre comillas, de gastar tiempo y dinero de los ciudadanos en tratar de hacer estas leyes. Y mi opinión es que no es para promocionar la doctrina de hacer algo. Y así creo que es como esta ley, esta propuesta de ley ha ocurrido. Por supuesto, por supuesto que la definición, la descripción de esta ley es bastante poco bien definida. También define medidas, o sea, qué va a pasar y cómo el problema se va a resolver. Una de las medidas es la remoción. Y la tercera es... Y el tercer punto es que una de las cosas que también quiero hablar, entre los links, entre el contenido que ha sido removido y las investigaciones que se generan a partir de eso. Porque, por supuesto, va a haber algún contenido que se encuentre de qué documenta terrorismo y qué hacemos con eso. Siguiendo con la presentación, pienso que la definición de esta ley es para normalizar el estado de control por sobre cómo la gente se comunica y lo que quiere decir. Bajo la premisa del terrorismo, podemos empacar un montón de cosas porque la gente tiene miedo de esto. Y también tenemos ejemplos de otros temas que se han discutido en Bruselas, por ejemplo, el sector público, estaban todos muy contentos discutiendo cuánta información pública tiene que ser compartida y quién tiene acceso a eso. Y parte de esta información es producida por compañías comerciales, por ejemplo, también estatales, como de transporte. y ellos dijeron que no podían liberar esa información. Y otra información acerca de cómo el sistema funciona, que podría ser útil para los habitantes porque podría ser utilizado por terroristas. Entonces, eso va a ayudar mucho a los terroristas porque no tienen que ir de una parada de autobús a otra. Entonces, esta ley normaliza este acercamiento. Ellos dicen que el contenido terrorista incluye incitar incluyendo la glorificación de las ofensas de terroristas causando un peligro si esos actos son cometidos. La comisión de ofensas terroristas causando un peligro que estos actos sean cometidos. No van a poder creer cuántas veces tuve que leer esto para entenderlo. también en promoviendo la contribución a las ofensas terroristas promoviendo las actividades de grupos terroristas en particular promoviendo la participación o el apoyo a grupos terroristas y instruyendo en métodos o técnicas para el propósito de cometer ofensas terroristas. La diseminación del contenido terrorista quiere decir que se puede hacer disponible a terceros quiere decir que esta ley es muy amplia no tiene que ver solamente con el contenido en redes sociales sino que por ejemplo un tercer partido puede ser como que estoy compartiendo algo con mi mamá y también ella es un tercer partido entonces también tiene que ver con el contenido privado y no solamente con las redes sociales entonces eso es un problema la segunda cosa que quiero que presten atención es esta parte que puse en itálica es cuán blandos son estos conceptos incitando promoviendo esto tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos estamos de acuerdo con algunas medidas o decisiones políticas y todas esas cosas son muy blandas y es muy difícil decir qué quiere decir eso quiero dar un ejemplo de un mismo contenido usando en tres distintos contextos digamos que tenemos un grupo de gente que grabaron un video y en este video dicen que son terroristas y ellos dicen que que quieren cometer todo tipo de cosas terribles entonces parece que es algo creíble y dicen que mataron a alguien que están muy contentos y dicen que otra gente tiene que hacer lo mismo las posibilidades son que una que lo pongan por ejemplo en un canal de YouTube el otro caso es que hay un link o que muestra screenshots y la tercera es que haya un grupo que está siguiendo lo que está pasando en esa región y recoge evidencia que ayuda a identificar a esta gente y arrestarla piensan que de acuerdo a esta definición en tu opinión me parece que hay una diferencia entre estos tres tipos distintos de presentar este contenido entre el grupo terrorista que no no hay una diferencia porque esta ley no tiene no define de ninguna manera que el contenido terrorista es algo que se publica con una intención de glorificar y promover el terrorismo así que el problema no solamente es que el contenido digamos es ilegalmente ilegal y sabemos que es un crimen y no queremos mirarlo aunque creo que también tengamos que tener una discusión que es lo que queremos ver y lo que no queremos ver desde el hecho desde la perspectiva de que el mundo es complicado y nosotros tal vez tenemos que tener el derecho de acceder a esa información aunque no está tan es muy linda y no es muy fácil de digerir así que no hay esta diferenciación no hay una diferencia entre si es intencional o no y eso es un problema así que hay una falacia en esta narrativa porque estos los estados miembros y las autoridades competentes que van a decidir que es contenido terrorista y que no y por supuesto los europeos la tendencia europea tenemos la tendencia de pensar que nosotros nuestras sociedades y nuestras naciones que somos campeones en las leyes y que respetamos derechos fundamentales y el derecho a la libre expresión pero también sabemos que está cambiando mucho y ahora voy a mostrar algunos ejemplos de algunos cambios en esta área así que no tengo una confianza muy grande en el gobierno europeo en el juicio que hacen acerca de eso entonces tenemos esta categoría de contenido terrorista bastante dubiosa cómo entonces cómo se hace esto cómo se está haciendo básicamente todo el poder de decidir de cómo qué hacer con el contenido está siendo dado a proveedores externos ambos la comisión y muchos estados miembros no es posible de que el juez mire el contenido online y que él decida que decida qué es lo que está dentro de la libertad de expresión y qué es lo que está más allá de la libertad de expresión cuando otras personas son es dañino para otras personas entonces va a haber un proveedor de servicios externo y lo otro es que lo otro que van a hacer es que van a poner lo van a poner en los términos de servicio entonces nuevamente hay una capa que es lo que para la plataforma por ejemplo para Facebook o Twitter que de hecho estas plataformas van a decidir cómo van a manejar esto en detalle lo que no lo que quiero mencionar es que qué tipo de plataformas son los que van a tener esos servicios y inmediatamente y de hecho Wikimedia va a ser una de las plataformas que va quizámente afectada por esta por esta ley no solamente van a ser los artículos de Wikipedia por ejemplo que van a ser las páginas o los grupos o los grupos políticos pero también nuestra comunidad de editores va va a tener va a tener algo que decir si tenemos que poner énfasis en los términos de servicio va a haber mucho daño colateral de esto pero esto no me pero esto no me preocupa tanto porque internet es mucho más grande que nosotros y lo importante es que el contenido no sea removido de otras partes las tres medidas van a ser órdenes de remoción esto es bastante fácil de explicar y no realmente lo que es es básicamente una decisión una es una orden que va a ser dada por un miembro de estado y de remoción de contenido bueno tiene hay un plazo de una hora pero no sabemos por qué sabemos que sabemos que sabemos que el contenido se masifica viralmente dentro de esa hora pero cómo sabemos si las personas van a claro que el contenido va a estar por cómo vamos a saber que el contenido va a ser viral dentro de una hora puede ser que haya un contenido que esté por una semana y que no sabemos qué va a pasar con él lo que lo que segunda la segunda medida es que tenemos las órdenes de remoción flojas y eso significa que alguien va a ir va a mirar a todos estos contenidos a todos estos contenidos y alguien va a decir creo que esto está en contra de los términos de servicio pero de hecho no decide no decide que tiene que removerse sino que le escriba la plataforma no la plataforma y lo 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 marca bueno básicamente no no tienen el tiempo para preparar la orden de remoción y lo que van a hacer es que van a preguntarle a la plataforma para que ellos lo lo remuevan y esto realmente es el el outsourcing de cómo estas plataformas van a operar y cómo estas plataformas van a decidir lo que va a pasar es que estas es que estas es que estas las personas que van a decidir que van a estar sentadas en otra parte no donde el contenido se está produciendo no en su propio lenguaje y esto va a ser un problema y esto va a aumentar la zona gris de la zona gris de la información que 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 va podrá ser etiquetada pero que no va no necesariamente va a ser para estar en términos de términos de servicio en esta negociación entre estas instituciones de hecho va a ser las personas lo que va a pasar es que las personas que van a sugerir esto no van a tener realmente la decisión por lo tanto no van a ser los responsables de esto hay una descripción bastante inteligente en la ley de que que si uno va a usar filtros de contenido y prevenir de que los contenidos desaparezcan lo que va a pasar es que la plataforma va a estar haciendo un buen trabajo y esa va a ser la forma en que el contenido va a ser removido esto es bastante dependiente del contexto y depende de qué tipo de criterios y cómo estos procesos automáticos van a pasar o no va a estar dependiente de eso esto es lo que está pasando actualmente por supuesto los las pérdidas se socializan y esto no es una excepción a esa regla entonces otra vez cuando estamos hablando a la comisión europea y le preguntamos por qué no es un pedazo de legislación que pertenece a la aplicación de la ley y que no es controlada por para el servicio judicial que generalmente se hace porque cuando tenemos esos videos de decapitación que no se producen en Europa y que está fuera de la legislación europea por supuesto no van a ser usados para realmente encontrar esa gente que está matando a otra gente y que no continúen más entonces es muy claro que toda esa ley es se trata de limpiarla en la internet y no determinar con los problemas que llevan a esos contenidos también la redirección entonces no me parece que esto no es una buena decisión y este contenido no es ilegal y es mi derecho de dejarlo esas previsiones son muy débiles no podemos protestar de manera fuerte esas decisiones lo podemos llevar a la corte pero eso lleva tiempo y entonces no hay ninguna manera significativa de protestar en contra de eso además el estado va a preguntar bueno en realidad el usuario no tendría que ser informado de que el contenido ha sido removido por el terrorismo entonces ni siquiera podés saber por qué fue removido de la internet y entonces ¿quién es un terrorista? también ¿quién es el terrorista? esto es una pregunta muy importante esto es una pregunta muy importante si queremos tener una ley que sea significativa para estos asuntos entonces por supuesto como saben de lo que dije la Comisión Europea en este caso particular no tiene ninguna buena respuesta pero tenemos otras respuestas para eso por ejemplo Europol ha creado un reporte y hubo un post en un blog basado en eso en la importancia de retirar contenido no violento entonces este contenido no violento es muy importante la poesía es un medio literario que está apreciado en todos lugares del mundo árabe y es importante para la identidad de la región lo más prominente es Osama Bin Laden y incluyen poemas en sus discursos con el carisma que tienen entonces Europol conectó una cultura que tiene una linda poesía y como ISIS presenta actividades de sus líderes y hay algunos videos que nadan y que comparten tiempo bueno pero esos videos no tienen contenido terrorista pero esta comunicación me enoja y me da vergüenza de que nadie acusó a Europol cuando salió esto en España por ejemplo no es la misma legislación pero tiene como un poco de parecido con lo que está pasando por ejemplo la ley española en contra del discurso del odio esto no pasó en línea pero muestra la manera la aproximación primero los legisladores dicen no no se preocupen solamente vamos ahí tras los malos y después por ejemplo la bruja y don Cristóbal en 2016 eso es una obra de teatro que está llena de bromas tontas y violencia injustificada y de mal gusto y es serio y las dos marionetas al final de la obra de teatro estuvieron acusadas de promover el terrorismo y odio uno de los titiriteros después de esta mala experiencia los cargos fueron retirados pero igual es difícil porque estas leyes son usadas en contra de gente que en realidad no tienen nada que ver con terrorismo y violencia fuimos acusados de generar odio y en este caso no era así hay otro ejemplo que es bastante reciente tsunami democratique crearon en catalonia una aplicación para organizar a la gente de una forma descentralizada hay documentación en github y fue bajado por una orden legal por una corte y esto es la aplicación práctica de censura en línea y también la página de tsunami democratique fue bajada por esa razón con cargos de facilitar actividades terroristas y promover estas actividades porque esto es importante bueno va a haber la ley de servicios digitales que va a ser toda la idea que mencionaba antes que finalmente las plataformas no van a ser responsables de lo que va lo que está en línea la comisión la comisión están jugando con la idea de que en realidad las plataformas deberían ser responsables y no solamente acerca de las redes sociales pero de cualquier tipo de servicio que ayuda a poner contenido en línea y también no sabemos cómo vamos a hacer esto no sabemos cómo va a pasar a principios del próximo año pero quizás una de las soluciones propuestas es la del buen samaritano ¿qué es esta regla? esta regla es que si la plataforma va una pone el esfuerzo de remover el contenido que es ilegal o una muy categoría difícil que se llama dañino si las plataformas se portan bien no van a ser no van a ser responsables bueno eso es claramente lo que las plataformas quieren hacer si estás en el negocio no quieres pagar no quieres pagar multas por supuesto vas a colaborar con la policía por supuesto van a bajar el contenido y cuestionar y cuestionar el tipo de contenido si es por ejemplo si es neutral o si ofende a alguien por supuesto hay otros hay otros episodios aquí en Alemania por ejemplo hacer que las plataformas estén obligadas a dar las contraseñas de personas en redes sociales de personas que están bajo investigación o juzgadas y por supuesto que y por supuesto si la idea es que si los terroristas si los terroristas se están comunicando con medio encriptado bueno entonces qué hacemos con la encriptación y claro lo que quieren hacer es prohibir la encriptación por supuesto que esto suena muy extremo pero esto esto yo creo que en la en mi opinión es lo siguiente que va a pasar qué es lo que podemos hacer todo esto es muy difícil y como mencioné todas las negociaciones todavía están andando así que todavía hay tiempo para hablar al gobierno por supuesto los gobiernos cuando tienen tienen los gobiernos tienen una propuesta y y finalmente están pueden decidir qué es terrorismo y quién es el terrorismo y qué es terrorismo y en por un lado y por otro lado y yo sé que por otro lado mucha gente no sabe no se preocupa de lo que pasa a nivel de la Unión Europea lo único la mayoría la gente está por la por la ley de la Comisión Europea pero lo único que está en contra es que es por el lenguaje en la policía lo que no quieren es la que afecta la territorialidad de la policía pero todavía hay posibilidad de cambiar esto y aquí estoy disponible para conversar de esto la otra posibilidad que yo creo que siempre puede funcionar es es decirle a un amigo y decirle a ese amigo que diga también que haga lo mismo y una de las razones para cuáles es para para hacerlo conocido y finalmente lo que lo que pasa con la gente es que la gente está asustada del terrorismo y realmente van a colaborar con cualquier o van a estar de acuerdo con cualquier medidas en contra del terrorismo otras personas que van a estar que deberían saber a ver esto son activistas por la estimulación que puede ocurrir porque necesitamos necesitamos documentar las cosas horribles que están pasando a la gente y también en Europa y los periodistas van a ser los que van a estar más afectados por esto y claro va a ser un problema de cómo van a tener las fuentes de información estoy casi con se me está acabando el tiempo así que bueno ahora voy a terminar háblenme más de esto si quieren y podemos responder algunas preguntas ahora gracias por la charla tenemos tiempo para preguntas si tienes preguntas acérquense al micrófono lo que les recuerdo es que las preguntas son de una frase y normalmente terminan con una pregunta hola yo tengo un Tor Relay en Estados Unidos muchas de estas leyes están enfocadas en las plataformas estas leyes definen qué es lo que es una plataforma y si es la posibilidad de que me extraditen a Europa si yo corro un Tor lo hacen y no lo hacen de una manera que la definición está basada básicamente en lo que el proveedor es bastante amplia entonces no tomen en cuenta cuán grande sos cuán grande es el servidor la gente que pone el contenido y lo comparte con un tercer partido entonces estás obligado a usar las medidas o aplicar a las medidas que están contenidas en esta regulación y también hay un debate en el Parlamento para reducir al contenido del público y es más sobre las plataformas más amplias pero nada me hace creer de que esto va a ser así tal vez hasta los servicios de mensajería van a ser afectados siguiente pregunta micrófono número 3 es había un debate similar con los filtros de IP que en ese momento trataron de poner un filtro para subidas y como la pregunta es cómo va cómo va afectar a las compañías pequeñas y lo que hicieron fue hacer una directiva de copyright y lo que hicieron fue aplicar la misma directiva para contenido terrorista incluso los proveedores grandes no tienen la capacidad de hacer de aplicar este protocolo entonces va a matar la industria europea quiero recordarles que las preguntas son de una frase si la pregunta es van a van a bypasser van a saltarse las redes descentralizadas esta regulación no soy una abogada pero te voy a dar una respuesta que daría un abogado depende porque realmente esta definición de la ley depende del contexto depende de lo que está pasando depende de lo que se está compartiendo entonces es muy difícil de decir también quiero decir que tuvimos esta conversación de copyright y yo no estaba dando en una charla pero estuve en una charla y mucha gente dijo bueno si no estás usando esos servicios no te vas a afectar entonces no es un asunto pero en realidad esto está cambiando hay una decisión de la justicia europea y esta es la decisión de la piratería entonces se dice no estamos teniendo ningún contenido que se conecta a la gente entonces la corte dice no nos importa porque lo organizas lo optimizas la información y la llevas a la gente y el hecho de que no la compartís no quiere decir nada con el copyright entonces tiene que ver con otro tema pero es muy relevante una manera muy relevante de pensar de que va a ser traducida a otro tipo de contenido entonces si conectas a una persona a otra no te vas a salvar de la ley esto contiene estos qué tipo de repercusiones tienen estos estas propuestas es finalmente es un hay repercusiones simplemente un chip libre para todos o estás hablando de las órdenes de remoción si los si las órdenes de remoción van a ser luego van a ser decididos que fueran que no eran correctas va a haber alguna repercusión el problema empieza antes que eso porque las órdenes de remoción solamente están hechas por autoridades no todo el mundo puede hacerlo y la orden de remoción va a decir esto es el contenido no hay una manera de protestarla y la plataforma puede no seguir la orden de remoción y también hay circunstancias externas que no dejan por ejemplo problemas con los servidores o una corte en el corriente y la otra es que si la orden de remoción contiene errores por ejemplo no se puede hacer por ejemplo si está rota y no lleva a ningún lado estas situaciones en las otras tiene que ser removido el contenido y no hay manera para el usuario o la plataforma de decir no esta no es la manera de hacerlo y por eso está implementada y no hay manera de decir que fue una mala decisión siempre se puede ir a corte pero no mucha gente lo haría y no es una manera significativa de tratar el asunto siguiente pregunta cuánto tiempo tenemos para contactar a los parlamentarios y informarles que hay un gran problema con esto cuál es el peor escenario en este momento pregunta gracias por preguntar porque me olvidé de decirlo es bastante urgente la comisión como usualmente quería cerrar en la cuestión antes del fin del año pero no pudieron porque no hubo un acuerdo pero esperamos de que el escenario mejor es hasta marzo o junio capaz que va a pasar antes en los próximos par de meses y va a haber un montón de encuentros acerca de eso así que no tenemos una fecha límite externa pero así que puede variar pero eso es lo que esperamos tenemos una pregunta de internet esta ley propone alguna medida de nueva si la ley contiene alguna indicación si el contenido va a ser usado para guerra psicológica me parece que la ley no va en tanto detalle lo que significa a ver puedo volver a la definición de la humanización del estado de control así que básicamente si el contenido es positivo para el terrorismo entonces ya se puede sacar de la internet pero no se dice más que eso no se aclara más que eso así que creo que la respuesta es no una última pregunta hay hay estudios publicados si este tipo de legislación ha sido aplicada en otros países por ejemplo en Rusia creo que no creo que sea muy útil este tipo de leyes no que yo sepa creo que es muy difícil de investigar porque solamente podemos investigar lo que sabemos que pasó así que tenés que tener gente que se esté quejando sobre estas leyes por ejemplo un contenido que se removió y que es de otra cosa que muchas veces pasa y eso es muy difícil creo que la pregunta más grande si hay una cantidad de estudios de que de que no funciona entonces eso prevendería prevendría a que la Unión Europea tome esta decisión y yo creo que no creo que no tienen no tienen argumentos o números para justificar esta ley y estas ridículas medidas que están proponiendo así que lo que decimos es en Bruselas cuando estamos muy frustrados estamos peleando por los derechos humanos y que esperamos que esperamos que podemos contribuir a la política basada en evidencia pero al final estamos haciendo evidencia basada en política así que hay alguna gente que parte de la comisión que ni siquiera están autorizados a decir la opinión porque es un asunto muy político y les gustaría tener esos estudios y que creen en eso pero no se traduce en una práctica política bueno el tiempo terminó si hay más preguntas pueden acercarse a Ana primero que todo muchas gracias gracias